¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Invemanía. Yo soy Jaiber Flores y bueno, sé que he estado un poco ausente por estos días y la verdad pido disculpas a todos ustedes, pero para compensar se vienen una gran cantidad de vídeos con invitados especiales y proyectos muy interesantes que yo sé que les van a gustar a todos ustedes, así que no se despeguen por estos días de nuestro canal Invemanía. ¿Y qué manera de comenzar o de arrancar nuevamente con nuestra comunidad con tres noticias que están sacudiendo por estos días el mercado cripto? Por un lado, tenemos esa gran caída que tuvo Binance el día de hoy luego de los anuncios que puntualmente afectan el mercado de los Estados Unidos, ya posteriormente les estaré explicando de qué se trata. Segundo, estaremos analizando lo que se está rumorando podría ser el lanzamiento de la criptomoneda de Facebook para la próxima semana y finalmente estaremos analizando lo que puede ser el lanzamiento oficial de la plataforma BACT, con su compra y venta de futuros para el mes de julio. Recuerda que si te gusta este canal, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemanía. ¡Comencemos! Muy bien, ¿qué fue lo que pasó con Binance esta mañana? Pues que ha generado todo este ruido. Estamos hablando de la primera plataforma cripto a nivel mundial, la cual en las últimas 24 horas ha estado manejando un volumen de 2100 millones de dólares entre sus usuarios. De ahí la importancia de lo que pueda pasar con una plataforma de este tamaño. Entonces Binance esta mañana estuvo notificándole oficialmente en sus redes y en su página de internet a todos sus usuarios en los Estados Unidos que tienen 90 días para cumplir con la legislación y los términos de uso que exige el mercado de los Estados Unidos. De lo contrario, pues no van a poder ni hacer trade ni depositar en Binance.com. Para ponerlo en palabras muy simples, este fue un tweet que precisamente estuve lanzando esta mañana como para tratar de calmar un poco las aguas en nuestra comunidad. Y es que si tú estás en los Estados Unidos, tienes una cuenta de Binance y no has hecho el proceso de KYC, o sea de Know Your Customers. Este proceso en el que inicialmente cuando creas una cuenta tienes que poner tu pasaporte o tu información personal para que ellos sepan que efectivamente es una persona real y de dónde están proveniendo esos fondos que pues eso es parte del reglamento y de lo que exige el mercado de los Estados Unidos. Entonces, si tú no has hecho esto, tienes hasta el 12 de septiembre para hacerlo. De lo contrario, vas a digamos que vas a poder y mucho ojo con esto, acceder a tu billetera, a las diferentes billeteras que tienes en Binance y a tus fondos, pero no vas a poder depositar o hacer operaciones. Entonces, ahí es digamos la importancia de esta noticia. Obviamente esto pues generó todo un remesón en la valoración de su criptomoneda Binance Coin, al punto pues que ha estado perdiendo a este momento de grabación de este video un 14%. Pero, ¿por qué Binance está haciendo esto en estos momentos? Quiero como tratar de explicarle un poco a la comunidad que tal vez no ha seguido mucho este proceso. Entonces, básicamente lo que Binance quiere es apostarle a entrar, digamos ya de manera mucho más legítima y oficial al mercado de los Estados Unidos, porque pues estamos hablando de un mercado que representa, como ven aquí en esta gráfica, el 15% de toda la torta de sus usuarios, de toda la torta de su volumen. Entonces, obviamente pues esto ha generado por un lado todo este impacto y todo este miedo de manera inicial, pero también yo pienso que Binance en el largo plazo pues le está apostando a ser mucho más tal vez eficiente, legal y pues cumplir con todas las reglas de juego del mercado de los Estados Unidos, porque pues le está viendo una gran potencialidad. Entonces, ellos lo que están haciendo en estos momentos es que quieren a través de esta plataforma que están creando, que se llama Binance Dex, en donde ellos van a hacer todo este trading de margens y este margin trade, este intercambio que se va a poder hacer. Entonces, para empezar a realizar eso en los Estados Unidos, ellos van a tener que cumplir con toda la reglamentación que exigen normalmente para este tipo de plataformas. Entonces, lo que están haciendo es unirse a una empresa que se llama BAM Trading Services, a una empresa americana que pues honestamente no la conoce, digamos no es muy popular. Yo hasta ahora pues me familiarizo con esta plataforma, no conocía mucho de los servicios que proveen, pero a través de esta empresa es que ellos quieren ingresar de forma oficial y legal al mercado de los Estados Unidos. Entonces, a partir de ahora, pues lo que van a hacer es empezar a exigirle todos los, digamos, los documentos personales para saber de dónde es que está viniendo ese dinero, pues para evitar, entre otras, lavado de activos, fraudes, bueno, todo esto que puede suceder a través de las plataformas de intercambio cripto que pues lo hemos visto. Entonces, lo que le están exigiendo a sus usuarios de los Estados Unidos es que tienen hasta 90 días, es decir, hasta septiembre 12, para poder cumplir con todos estos requerimientos en su cuenta. De lo contrario, pues no van a poder ni depositar ni hacer operaciones de trade en Binance.com. Cuando ellos ponen Binance.com, lo que parece es que van a crear una Binance.us o algo relacionado en donde pues básicamente lo que van a hacer es bloquear el mercado de los Estados Unidos con Binance.com y tal vez crear una página hermana, pero solamente para el mercado de los Estados Unidos y de esta manera cumplir con todos los requerimientos legales y financieros que exige este mercado. Esto no es nada nuevo en realidad. Binance está siguiendo lo que plataformas como Bitfinex y Bitmex han hecho y es que han estado bloqueando clientes de los Estados Unidos como resultado de todos los problemas legales que las agencias financieras en el mercado americano pues le han estado exigiendo. De hecho, también por ejemplo, Huobi se ha estado tratando de aliar con una compañía en los Estados Unidos y la ha estado como tratando de remarcar o de tener un nuevo nombre que se llama HBUS como ven aquí en pantalla, pues para comenzar entonces de esta manera ingresar ya al mercado americano que es básicamente lo que quiere hacer Binance a través de esta nueva empresa que les comentaba que se llama BAM Trading Services. Entonces vamos a ver cómo les va con esa apuesta en el largo plazo porque lo que ellos finalmente están buscando es que una vez ingresen a este mercado como ya lo hacen en Uganda y en Singapur pues es poder en el mercado de los Estados Unidos ofrecer fiat cripto es decir, que ya las personas, sus usuarios puedan comprar directamente criptomonedas con dólares pues en este caso. Entonces esa es como la apuesta que yo le estoy viendo a Binance es decir, digamos un dolor como lo estuvo comentando Cici, su CEO el CEO de Binance que dijo, bueno ahorita vamos a sufrir un poco en el corto plazo pero es para tener unas mejores ganancias en el largo plazo y es que ellos dicen, bueno ahorita vamos a generar un poco de incertidumbre pero en el largo plazo cuando ingresemos al mercado de los Estados Unidos y podamos ofrecer más servicios de forma directa es decir, fiat cripto, pues ahí vamos a poder ganar en nuestra valoración. Y yo creo que el gran ganador de toda esta jornada ha sido precisamente el Bitcoin que como ven pues ha tenido un crecimiento de un 15% hasta este momento y eso se debe entre otras cosas a que pues el miedo de los usuarios en los Estados Unidos les ha movilizado a tratar de vender pues muchos de sus fondos que tienen o que han invertido a través de Bitcoin en otras criptomonedas y por eso pues los rojos que estamos viendo en estos momentos en el mercado del Bitcoin en una plataforma como Binance que pareciera que todos estuvieran precisamente en rojos y esto ha generado pues una gran movilización de ese traslado entonces de estas criptomonedas ahora al Bitcoin para que a partir del Bitcoin pues poderlo mover a billeteras externas o a otras plataformas en donde, otras plataformas de intercambio donde los usuarios de los Estados Unidos no van a tener estos problemas por lo menos hasta que se resuelva si finalmente Binance va a crear una nueva página solo para el mercado americano o cómo va a ser esa modalidad. Yo como estoy viendo en estos momentos el comportamiento de Binance entonces como ven pues estamos perdiendo ya un casi un 15% en estos momentos y yo creo que podría por lo menos caer a un 21% desde lo que pasó digamos esta mañana es decir que se podría ubicar por lo menos en los 34,348 satoshis ya que pues como ven es básicamente ese nivel de soporte que nos muestra este túnel de fluctuación entonces al menos lo estaría esperando en este punto y eso también lo podría corroborar este indicador de RSI que pues claramente se está viendo muy negativo que va en caída y también una ligera formación que se está dando de un cruce de la muerte que podría mostrarnos mayores niveles de corrección y eso lo veo como en el corto plazo pero en el largo plazo definitivamente yo todavía le veo una gran proyección a la criptomoneda Binance por dos motivos número uno porque pues finalmente el mercado americano no es el único mercado si es el más importante pero no es el único que tienen es decir es como si estuviéramos renunciando a que ya todos los usuarios están perdiendo y todo el mundo está saliendo de esta plataforma entonces como ven hay una gran participación de países como la India que está ubicado en el segundo puesto Japón, Alemania, en fin y entonces eso hace que pues obviamente todavía va a tener un gran volumen de muchas personas que van a permanecer de usuarios en Binance y de otras nuevas de estos países que van a querer ingresar y segundo pienso que en el largo plazo una vez ya se restablezca la página en los Estados Unidos o la forma como va a suceder y puedan tener más servicios ya ahí sí de compra directa de fiat a cripto y eso pues en el largo plazo en el mercado americano va a ser una gran proyección sobre todo en ese proyecto que se viene en el largo plazo que es este estas operaciones de margen que pues también van a catapultar o van a generar una gran explosión de volumen en la plataforma de Binance de hecho yo pienso que menos mal todavía Binance no tiene establecido ese sistema de operaciones de margen es tan desarrollado porque de lo contrario diría que la caída hubiera sido mucho mayor en el día de hoy pero entonces vamos a ver en el largo plazo cómo se va comportando Binance y como siempre yo aquí voy a estar anunciándoles noticias o lo que vaya ocurriendo porque yo sé que pues hay muchas personas de nuestra comunidad latina en los Estados Unidos que están pendiente de lo que pueda suceder con esta plataforma muy bien y pasando a la segunda noticia de la semana el día de hoy el Wall Street Journal que es uno de los diarios financieros más importantes de los Estados Unidos estuvo anunciando que Facebook va a lanzar la próxima semana su criptomoneda llamada Global Coin esta moneda va a estar siendo apoyada y digamos aceptada por una gran cantidad de compañías entre las que se incluyen Visa Mastercat PayPal Uber Stripe Booking.com y Mercado Libre que yo sé que es ampliamente conocida en Latinoamérica la publicación también estuvo diciendo que cada firma va a estar invirtiendo alrededor de 10 millones de dólares pues para poder trabajar en todo la operación que permita pues aceptar este tipo de criptomoneda en sus plataformas y también pues que obviamente va a ser una moneda estable como ya lo estuve comentando en anteriores videos y que va a estar operando en plataformas o en redes de Facebook como Whatsapp Instagram y el Facebook Messenger y pues como lo he estado manifestando estamos hablando de una proyección enorme por el volumen de usuarios que tiene en estos momentos Facebook en cada una de estas plataformas ¿cómo lo estoy viendo yo? bueno por el lado positivo obviamente cualquier tipo de uso de Blockchain o de lo que ellos mal llaman una criptomoneda pues finalmente va a generar algún ruido va a tratar de captar nuevos usuarios personas que no tienen ni idea de esa tecnología cuando hagan algún pago por Whatsapp o por Instagram van a decir esto está muy interesante de qué se trata quiero saber más y pues tal vez ya no quiero invertir en una moneda que me controle todo o que no me dé o no me pague o no pueda tener el descuento que quiera porque pues estamos hablando de firmas como Visa como Mastercard que van a estar trabajando con esta criptomoneda pero entonces vamos a ver otras criptomonedas que sean descentralizadas que me permitan un mayor control de mis operaciones financieras y que sean más económicas entonces ahí es cuando tal vez va a haber un traslado de muchos de estos usuarios al Blockchain y a otras criptomonedas eso sería como el aspecto positivo y en el aspecto negativo pues estamos hablando de una criptomoneda estable centralizada que va a estar trabajando para estos grandes conglomerados a nivel mundial que más allá de uno como usuario poder enviar recibir o hacer pagos a través de estas redes pues no le veo grandes beneficios en términos de reducción de costos y de mi propio control sobre mis operaciones entonces lo que yo estoy viendo es que pues finalmente va a haber obviamente un costo por transacción que no sabemos cuánto va a ser y que como Facebook tiene un gran dominio de mercado pues podría aprovecharse de esa posición dominante para poder poner un precio alto vamos a ver cómo se va a ir desarrollando este proyecto pero yo diría que algo positivo también podría ser es que en el largo plazo Facebook incorporará ya una vez desarrollado toda esta plataforma nuevas criptomonedas es decir o criptomonedas ya descentralizadas como las conocemos todos y eso pues ampliaría mucho más el espectro de todos sus usuarios y podría generar un mayor nivel de adopción que es lo que necesitamos en esta tecnología tan temprana vamos a ver cómo se va a ir desarrollando porque repito pues finalmente esto es un rumor que surgió el día de hoy y finalmente quiero que hablemos del lanzamiento de BACT que se espera para el 22 de julio de este año recordemos que en anteriores videos les he explicado que International Exchange es la empresa que es la dueña de la bolsa de Nueva York y esta es la empresa que está invirtiendo o que está creando esta nueva empresa que se llama BACT entonces estamos hablando como de dos empresas hermanas la bolsa de Nueva York y en este caso pues BACT entonces lo que básicamente ellos quieren hacer es captar como lo hacen con la bolsa de Nueva York captar dinero institucional dinero de grandes inversionistas a que le quieran apostar ahora al mercado cripto a través de contratos futuros de Bitcoin entonces la idea es que ellos puedan tener una plataforma de custodia de activos cripto donde básicamente tengan como el mismo lenguaje el mismo tipo de plataforma de la bolsa de Nueva York pero ahora aplicado entonces al mercado cripto y de esta manera sea mucho más fácil esa transición y por tanto pues puedan captar todo ese volumen de grandes inversionistas ahora entonces trasladado a este mercado cripto pues en teoría suenan muy bien pero recordemos que ellos desde agosto del año pasado han tenido como esta serie de demoras entre otras pues para tratar de cumplir con lo que exige la agencia gubernamental financiera a los Estados Unidos a este tipo de plataformas ahora parece que ya es un hecho que ya tienen casi todo listo vamos a ver si realmente esto es cierto porque pues en teoría todavía BACT necesita cumplir con ciertos requerimientos es decir todavía falta para que esta agencia gubernamental le apruebe la custodia de todos estos activos digitales eso todavía no está muy claro pero bueno tienen hasta el 22 de julio para que esto suceda obviamente yo aquí les estaré comentando ya si tienen la luz verde de todas las agencias gubernamentales financieras de los Estados Unidos y pues ya efectivamente el 22 de julio será su lanzamiento oficial pero como puede afectar esto entonces al mercado cripto yo lo veo de dos vías en el corto plazo pues yo diría que si podría tener una buena un buen impulso por lo menos al Bitcoin por este digamos este nivel de expectación y de entusiasmo que puede generar cualquier anuncio de este tipo de grandes ligas luego podríamos tener tal vez como una corrección típica luego que pasa como ese ese gran ruido entonces podríamos tener algo como esto y luego yo diría que en el largo plazo pues si podríamos tener una gran proyección alcista porque pues en la medida en que ya más inversionistas institucionales pierdan el miedo vean que otros están entrando que están apostando al Bitcoin por lo menos en el a nivel de contratos de futuros van a decir bueno yo no me quiero perder de ese baile también quiero ingresar y pues cada vez va a tener más liquidez el mercado del Bitcoin en este caso muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles sobre estas tres grandes noticias que estuvieron sacudiendo el mercado cripto esta semana antes de despedirme pues me gustaría saber qué opinan es decir sobre lo que está pasando con Binance lo ven con gran proyección o con poca proyección en el largo plazo cómo ven ese tema de la criptomoneda de Facebook y qué tal ven digamos el impacto que podría generar en el Bitcoin un lanzamiento como una plataforma como BAT como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao y nos vemos